Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Denis Pinto y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es localizando soportes y resistencias. Localizar estos niveles es muy importante ya que nos va a permitir ver dónde el precio rebota y dónde podemos obtener una señal de compra o de venta. Muy bien, ahora vamos a un gráfico para mostrarte mejor, para que te des cuenta cómo funciona esto. Bueno, estamos en el gráfico del oro y claramente se ve una tendencia alcista y en esta tendencia alcista ha ido oscilando el precio en una especie de canal que he dibujado acá. Como ustedes pueden ver, lo he dibujado. Este canal me va a permitir ver dónde el precio ya no puede bajar más y dónde no puede subir más. Esa parte en donde ya no puede bajar más se llama soporte y donde ya no va a subir más se llama resistencia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si localizamos un producto financiero, si localizamos en un producto financiero el soporte y la resistencia nos darán señales de compra y de venta. Por ejemplo, en este caso el precio ha subido y chocó en una resistencia. Aparente, bueno, si no hubiéramos hecho estas líneas, este canal, tal vez nosotros hubiéramos pensado que el precio hubiera seguido subiendo. Pero al trazar estas líneas de soporte y resistencia, pues nos vamos a dar cuenta de que tal vez el precio ya no siga subiendo y tenga un rebote y baje. Lo que pasó aquí, por supuesto. Y eso puede pasar también acá. El precio bajó, rebotó y siguió subiendo. Gran oportunidad para comprar. ¿Cómo se trazan estas líneas, estos soportes y estas resistencias? Bueno, la práctica te va a ser mucho más fácil hacerlo. Por ejemplo, yo puedo ver aquí una línea. Donde ha ido fluctuando el precio. Y ha cambiado acá. Puedo ampliar un poco más el canal. Bajarlo un poco más. Aquí. Puedo hacer otro canal más. Algo así. Bueno, eso a grandes rasgos. Cada inversionista tiene que ver su manera de formar estos soportes y resistencias. Bueno, en este caso es fácil determinarlo porque se puede ver una tendencia clara. Pero, por ejemplo, si vamos a la empresa Caterpila. Pues aquí la tendencia era bajista. Terminó la tendencia. Ahora es lateral. Como ustedes pueden ver. Entonces, fijar un canal acá es un poco más complicado. Bueno, si tienes la experiencia para hacerlo. Se te resulta mucho más fácil. Yo ya determiné acá un canal. Básicamente he determinado un soporte. Otras personas, pues, determinarían el soporte por acá. Tal vez lo hagamos así más. Tal vez sea así, ¿no? Para ellos. El precio puede chocar acá y bajar. Para no caer en esas contradicciones. Y no saber cuál usar o cuál no usar. Cómo usarlo, cómo trazarlo. Es por eso que vamos a usar esta fórmula. Que es muy sencilla. Muy bien. Yo ya la he hecho aquí. Yo tengo una plantilla en Excel. ¿Se nota? A ver. Vamos a... Vamos a cerrarla. Acá. Muy bien. Esta es una plantilla en Excel que tengo acá. Donde voy a determinar mis niveles de soporte y resistencias. ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar tres datos básicos para poder determinar mis niveles de soporte y resistencia. Voy a necesitar el precio más alto del día anterior del producto financiero al que voy a trazar estos niveles. Es el precio más bajo y el precio de cierre de ese mismo día, del día anterior, por supuesto. Y vamos a determinar cuál fue el precio de la vela del día anterior. El precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Vamos a ampliar un poco más el gráfico y vamos a buscar la vela del día anterior. Muy bien. Este es... Del 27... Del 26... Acá está. Esta es la vela del día anterior. Hoy día estamos... Hoy día es 27, son las 9 y 40... Perdón, son las 9 y 7 minutos. Muy bien. Nos ponemos ahí encima del... De la vela. En este caso si es bajista, nos vamos al... El punto más bajo. Si es alcista, nos vamos al punto más alto. Muy bien. Y vamos a determinar... El precio de esta vela. Muy bien. El precio más alto fue de... 85.05. El precio más bajo fue... 83.83.86. Y el precio de cierre fue... 83.92. El precio más alto fue... 85.05. Muy bien. Entonces volvemos a nuestra plantilla de Excel... Entonces volvemos a nuestra plantilla de Excel... Que tengo acá... Y ponemos... El precio más alto que fue... 85.05. El precio más bajo fue... 83.86. 86. Y el precio más... Y el precio más... El precio de cierre, perdón... Fue... 83.92. Muy bien. Automáticamente... Ya me sale... Bueno, ya tengo la plantilla. Y cómo va a salir este punto de pivote... Vas a sumar los tres precios... Y lo vas a dividir entre tres... Y te va a salir eso... Vamos a determinar los niveles de soporte y resistencia... Y cómo nos van a salir estos niveles... El nivel de soporte de resistencia número dos... Nos va a salir con una fórmula muy fácil... Que es... El punto de pivote... Que te salió... Más... El precio más alto... Menos el precio más bajo... Automáticamente ya lo tengo... Porque bueno... Ya he hecho una pequeña fórmula en Excel... El otro precio de resistencia... Es el punto de pivote por dos... Menos el precio más bajo... Te sale a gastar... El... Nivel de soporte número uno... Pues es el precio de pivote por dos... Menos el precio más alto... Y por último el precio de soporte número dos... Es el precio de pivote menos la suma del precio más alto... Menos el precio más bajo... Ya que tenemos eso... Pues nosotros mismos vamos a trazar nuestros niveles de soporte... Y resistencia... Borramos las líneas que habíamos hecho antes... Vamos a aumentarle un poco más de tamaño... Y vamos a trazar las líneas... Trazamos una línea... Aquí... Con esta parte de acá... Con este... No trazamos la línea... Vamos encima... En el punto blanco nos ponemos y... Vamos a cambiar la propiedad o el valor de la línea... ¿No? En este caso va a ser... 85... 0.46... 0.46... 0.46... 0.67... Ese es el primer... No... Primer... Eh... Primera resistencia... Resistencia número uno... Después vamos a trazar otra línea más... Nos ponemos encima... Nos ponemos encima... Ese va a ser... 84... 0.69... 0.33... 0.33... Ponemos aceptar... Vamos a aumentar un poco más el gráfico... Para que... Determinemos nuestros soportes... Y resistencias... Y los veamos mucho más claros... Muy bien... Ahora vamos con... Los niveles de soporte... Si deseas le cambies el color... No hay ningún problema... Decisión tuya... Y acá le vamos a poner... 83... 0.50... 0.33... Aceptamos... Y el otro nivel de soporte es el... 83... 0.867... Muy bien... Aceptar... Listo... Ya tenemos nuestros niveles de soporte y resistencia... ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos... Que podemos trazar... Es un canal recto... Es un canal en donde podemos ver... Donde el precio ya no puede subir más... O donde el precio ya no puede bajar más... Y se ve claramente aquí... Por ejemplo... Como el precio ha subido... ¿No? Y se ha detenido acá... Se ha detenido... Ha chocado en la resistencia... Y ha vuelto a bajar... Es probable que siga bajando... Es probable que lo haga... Tal vez aquí... Llegue choque a este nivel de... Soporte... Rebote un poco... O tal vez... Rompa y siga bajando... Habría que esperar la siguiente vela... Para ver... Qué cosa está pasando aquí... ¿No? Obviamente que el mercado de esta acción... Está cerrado... Entonces... Lo conveniente sería... Hacer nuestro análisis ahora... Para... Poder hacer la compra mañana... O la venta en este caso... ¿No? Ya que todo indica que va a seguir bajando... El precio... No podemos hacer la operación ahora... Porque el precio... La acción está cerrada... Así que tenemos que esperar a mañana... A que abra el mercado... Y poder hacer la operación... Pero obviamente que nos hemos adelantado muchísimo... Y ya pues... Ya podemos hacer... Uso de esta herramienta... Obviamente que... Podemos complementarlo con lo que... Trazando... Las medias móviles... Vamos a trazar una media móvil acá... De 200... Que creo que ya la... Ya la tracé... Vamos a fijar el precio... Muy bien... Está muy abajo... No nos da una señal muy clara... Podemos fijar... Una media móvil de 7 días... Vamos a ver... A ver... Permíteme... Esta verde es una media móvil de 7 días... Acá está... Y esta es una de 30 días... Bueno... En este caso... Por ejemplo... La media móvil de 7 días... Quiere decir... ¿Qué quiere decir esta media móvil de 7 días? Que la vela ha superado... Todos los precios anteriores... De 7 días antes... Entonces... Yo esperaría un poco más... Acá... Para que se confirme... Si realmente... Pues... Va a seguir bajando o no... Poco probable que baje... En mi opinión... No creo que baje... A menos que... Este... Esta vela esté debajo... De estos 7 días... ¿No? Pero ya tenemos una idea... Un poco más clara de este... De este punto... Muy bien... Espero que... Complementes todo lo aprendido... Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!